Ahora que estamos tan agustito, tan agustito, tan agustito tu güey, ahora que estamos tan agustito, tan agustito tu güey. Gracias Carlos, espero que haya pasado un fin de semana de lo mejor, porque no vemos que están haciendo tu estrellas favoritas. Bueno y se ha revelado que Paula Abdul tiene nuevo trabajo, pues parece que Simon Cowell ha decidido tenerla como juez junto a él una vez más. Esto es su nuevo show de talento X Factor, que saldrá por Fox. Y la guapísima y talentosa Nicole Scherzinger, del grupo musical The Pusica 2, también se unirá a ellos. Paul McCartney, el Beatle, de 68 años, ha revelado que se ha comprometido a casarse una vez más, y esta vez con Nancy Chevelle, de 51 años. Donald Trump ha decidido no asistir al evento de Indianapolis 500, en donde él debía ser la invitada de honor. Esto llega luego de que una campaña promoviendo al empresario como candidato a la presidencia estaba alcanzado a bastantes seguidores. Bueno y la joven cantante Taylor Swift ha decidido abrir la puerta de su último ensayo antes de que empiece su tour a través del país. Pues parece que los seguidores de la cantante podrán comprar tickets para verla ensayar. Y todo esto será de beneficiencia a los afectados de los bastadores tornados. Los tickets saldrán a la venta en su sitio por internet. Mary Pili está dando de qué hablar, pues la presentadora y modelo ha revelado que lleva más de un año sin tener sexo. La controversial modelo sin pelos en la lengua se confesó de un solo en el show de Latinas VIP. El show aparece en Escándalo TV, es un mini reality que sigue a la modelo y también sigue a Diana Reyes, Sonia Sosa, Jazmín López y Estefanía Colombo. Bueno y Carmen Salida no para de soltar la lengua acerca de Gaby's panic, pues parece que ahora ha dicho que la vio en el aeropuerto y le olía el aliento a alcohol. Y que de plano no sufrió un envenenamiento, sino que ha de haber sido una borrachera o que está loca. Carmen se está refiriendo por supuesto al hecho de que Gaby ha acusado a su ex niñera de estar envenenándola a ella y a su hijo. Definitivamente una declaración bastante fuerte. Y en la taquilla de este fin de semana Thor dominó llevándose el primer lugar, pues recaudó 66 millones de dólares en su primer fin de semana. En segundo lugar cayó Fast Five de la franquicia Fast and the Furious. Y llegándose al tercer lugar fue la comedia Jumping the Broom. Bueno esto fue todo por hoy, pero los veo mañana con muchísimo más de sus estrellas favoritas. Pero por ahora Carlos, regreso contigo.